Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo cuando decimos creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. San Enrique, Emperador La liturgia de hoy hace memoria de San Enrique, monarca que usó el poder para honrar a Dios. El nombre significa jefe poderoso en alemán, perteneció a una familia muy religiosa, nació en Baviera, Alemania, en el año 973. Hijo del rey Bávaro Enrique y de Gisela, fue educado por San Wolfgang, obispo de Ratisbona, quien le brindó una sólida piedad y formación cristiana. Casado con Santa Cunegunda, pero no tuvieron hijos. En 1002, a la muerte de su primo Otón III, los príncipes electores juzgaron que ningún otro estaba mejor preparado para gobernar Alemania y fue elegido emperador. Conocedor de las obligaciones que le imponía su cargo, se mantuvo por la oración en una actitud de humildad y de temor de Dios. Jamás olvidó el fin para el que Dios le había elevado a la más alta dignidad temporal. Trabajó con todas las fuerzas por promover la paz y la prosperidad de su reino. San Enrique tuvo que emprender numerosas guerras para defender y consolidar el imperio. Por todas partes estallaban revueltas y revoluciones. Organizó un poderoso ejército para calmar los revoltosos. Resultó ser un gran guerrero. Dominó las revueltas nacionales y las de Polonia. En Roma, un anticristo se atrevió a quitarle el puesto al papa Benedicto VIII. Este pidió auxilio a Enrique, quien con un fortísimo ejército invadió a Italia. Derrotó a los enemigos del pontífice y le restituyó su alto cargo. En premio el papa Benedicto VIII, en 1014, lo coronó en Roma como emperador de Alemania, Italia y Polonia. Él restauró varias sedes episcopales, construyó un monasterio en Bamberga, e hizo donaciones a varias diócesis para promover las obras evangelizadoras y proveer las necesidades de los pobres. Decía que Dios quería de él dos cosas. Su santificación y el bienestar de sus súbditos. Por eso gobernó con rectitud y aplicó los valores evangélicos en la toma de decisiones del reino. Cumplió las obligaciones públicas muy bien. Tenía presente que su primer deber era mirar por el bien de su alma. Apoyó las ideas de la reforma eclesiástica del gran monasterio de Cloni. San Enrique fue uno de los más grandes gobernantes del sacro romano y se santificó precisamente como soldado y jefe de estado. Enrique el Piadoso, la gente lo llamaba así porque siempre buscaba extender la religión y lograr que las gentes amaran más a nuestro Señor. Levantaba templos, construía conventos para religiosos y apoyaba a cuantos se dedicaban a evangelizar. A los templos les regalaba calis, ornamentos y demás objetos para que el culto resultara muy solemne y dejaba donaciones para que se celebraran misas por sus intenciones. Reunía a los obispos y sacerdotes para estudiar los métodos que consiguieran una mayor santidad para el clero. Delante de los obispos se arrodillaba con toda humildad. Padre de los pobres y amigo del pueblo. Pocos gobernantes han gozado de una manera tan extraordinaria el cariño de su pueblo. Era muy humano y con gran sentido de justicia decía Dios no me dio autoridad para hacer sufrir a la gente, sino para tratar de hacer el mayor bien posible. Fue un verdadero padre para sus súbditos. La fama de su bondad corrió pronto por toda Alemania e Italia. En sus labores caritativas le ayudaba su virtuosa esposa Santa Cunegonda, mujer ejemplar en todo. Fue un buscador de la paz. Afirmaba que lo que más quería para su nación, después de la fe, era la paz. De ahí el título. Fue el más grande apóstol de la paz. En 1021 fue de nuevo a Italia en una expedición contra los griegos de Apulia. De regreso cayó enfermo. El 13 de julio del año 1024 murió en Gottingen, Alemania. Antes de morir, confesó que había hecho voto de castidad con su esposa, y la entregó a sus padres diciendo Como me la disteis virgen, virgen la pongo otra vez en las manos de Dios y de ustedes. Fue canonizado por el papa Eugenio el 4 de marzo de 1146. Santío X le proclamó patrono de los oblatos benedictinos. Enseñanza para la vida Si por condiciones de trabajo, por ser dueño de una empresa, empleador y tener personas a cargo, Mucho conseguirás si tus actitudes están acompañadas por la bondad, la justicia, la generosidad y la paz. Y sobre todo, si te apoyas en la oración, en el desempeño de tus funciones. Oración por los gobernantes Espíritu consolador, que te complaces en derramar tus dones sobre el mundo. Te pedimos, que te dignes iluminar a nuestros gobernantes, y unirlos en un solo corazón, en el de Jesús. Luz y unión, venimos a implorar de ti, Espíritu Santo. Tú que eres la tranquilidad infinita, la paz serena y la unión cumplida. Escúchanos, y concédenos estas gracias, que humildemente te pedimos. Penetra en las inteligencias de quienes representan la autoridad divina, para que en ellos reine el amor. Dales los dones de sabiduría y de consejo, para que destruido el espíritu del error y de la discordia, se empeñen en crear y mantener en nuestra patria el orden. La justicia y la paz Sé tú, Espíritu Santo, el indisoluble vehículo que una a ti, y a todos los pueblos de la tierra. Concédenos la gracia de triunfar sobre la desunión y la discordia, para que todos vivamos para servir a Dios, y a nuestros hermanos, en un estrecho abrazo de caridad. Amén. 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 Amén.